No se imaginé que llegaré este día donde apostaría toda mi vida Por amarte y por aparte otra vez Digo que llorosa perdí todo mi tiempo Y por mis errores ahora estoy sufriendo Quisiera regresar Pero antes de andar Y salir de tu vida Y andar solo Quisiera llorar Y sacarme de adentro Tus besos Tu cuerpo Antes de olvidar Quisiera llorarte Una vez más Y soñarte Antes de libros cerrar Quisiera contarte Que no me gustó su final Antes No se imaginé que llegaré a perderte De ir a sentirme tan seguro de tenerte Pero ves mi vida Que no fue así Pero que llorosa perdí todo mi tiempo Y por mis errores ahora estoy sufriendo Quisiera que llorosa Quisiera regresar Quisiera regresar Quisiera regresar Quisiera regresar Quisiera regresar Pero antes de andar Encuentro Tus besos Tu cuerpo Antes de olvidar Quisiera llorarte Una vez más y soñarte Antes, libro cerrar Quisiera contarte Que no me gustó su final Antes Quisiera contarte Que no me gustó su final Antes